Muy bien, lo primero que voy a hacer para este ejemplo es en... A ver, permítanme voy a traer el ejemplito que tenemos aquí, que es todo esto. Primero, la clase. Bien, creamos una aplicación, un nuevo proyecto que va a ser una aplicación de Java Web, Web Application. A esta le voy a poner nada más ejemplo, manejo, pin y scope. Algo así, ¿no? Para saber las diferencias que hay entre un bin y su scope. ¿Qué cosas distintas me va a ofrecer los diferentes scopes de un bin? Bien, entonces, para este ejemplo del manejo del bin scope, lo que voy a crear primero es una clase en el source, vean. Recuerden que todo proyecto de web tiene sus webpages, source, packages que son donde están las fuentes, librerías y archivos de configuración. Bien, entonces, aquí en el source, yo voy a hacer un new Java class, nada más, ¿sí? Y este Java class, pues se llama counter, que este es un bin que vamos a usar para contar, o para contar el número de visitas que hay en una página. Lo que sí es relevante y es importante que lo manejen es poner un paquete, ¿sí? Es muy recomendable que todos sus códigos fuentes estén organizados en paquetes. Inclusive podrían ponerle a sus paquetes, este, nombres un poquito más relacionados con lo que agrupan, ¿no? Aquí como solo son unos ejemplos, lo vamos a dejar nada más así, pero sí es bueno que ustedes manejen, este, pues una organización más clara acerca de todo el código fuente que van a poner. Bien, aquí voy a pegar entonces, vean, esta clase counter no tiene nada en particular, tiene un constructor, este public counter es un constructor normal, sin ningún parámetro, también tiene un getCount, ¿qué es lo que va a devolver? Es este atributo count incrementado en uno, ¿sí? La lectura va a ser incrementada en uno. La primera vez este atributo count vale uno, porque desde que se hace la primera visualización de la página vamos a decir que esa es una visita, ¿ok? Una siguiente visita debería entonces hacer un incremento de más uno, ¿sí? Y con el setCount, que es este método setter de la clase, pues yo puedo establecer un valor directo, que es uno de los ejemplos que nosotros tenemos en este, en esta parte, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esto ya el BIN, esta es la clase que va a representar al BIN. Enseguida vamos a hacer el primer JSP con el que vamos a empezar a ver las diferencias que hay en el manejo de los ámbitos, ¿no? Entonces, este sí lo voy a hacer dentro de la carpetita de WebPages. De todas formas, si yo me voy hasta la cabecera del proyecto, ahí también puedo crear un JSP. Aquí le puedo decir New JSP y aparecería aquí en WebPages, ¿sí? Los JSP siempre pertenecen a la carpetita de WebPages. Entonces, este JSP le voy a poner aquí un nombre que va a ser Ejemplo BIN, ¿no? Tal cual. A este no le voy a poner paquete, estos van a ir así, este, como programas principales. Y vean, en este en particular voy a hacer, voy a pegar lo que tiene mi ejemplo. Ahí está. Este ejemplo, vean, de BIN, es muy sencillo, pero la idea es de que ustedes vean cómo se hace una declaración de un BIN. Recuerden que tenemos el ID. Este ID, aquí yo le estoy poniendo CTR, ¿no? Pero pudiera ponerle otro nombre. Este ID va a ser como interno entre todos mis JSP o servlets. Si yo quiero después acceder a este mismo BIN, uso el mismo identificador que yo estoy manejando, ¿ok? Entonces, es importante el identificador del BIN. Aquí en este scope vamos a manejar el de request. Y otra cosa importante, vean, el paquete COUNTER está dentro de una librería, de un paquete que se llama PAC. COUNTER está dentro de PAC. Aquí ven, es PAC. Entonces, aquí en donde está mi atributo de la clase, yo tengo que ponerlo correcto. Aquí está como PAC. Uno, le voy a dejar solamente el PAC, ¿ok? Luego, bueno, vamos a ver la parte más importante, es esta expresión. Con este CTR, getCount, yo estoy haciendo uso, recuerden, de este getter, ¿no? Que este es público, entonces yo voy a hacer uso de este getCount para leer el número que tenga ese atributo count, ¿sí? Entonces, lo guardamos y vean, voy a ejecutar este JSP solito, lo ejecuto en el run file. Y vean, aquí me dice ejemplo de scope de BIN y la cuenta del counter es 1. Pero, ojo, vean cómo este es un nivel de request, ¿ok? Entonces, en el nivel de request, es un objeto que va a viajar entre una petición y otra. Entonces, en este caso, voy a hacerle refresh, refresh. Como no hay, aquí no hay ni un solo formulario, o sea, aquí no hay como un reenvío de un request. Es la misma página, esta cuenta del counter se queda en 1, ¿sí? Siempre. Esta es la misma página, o sea, no hay un viaje de ninguna manera de un mensaje entre esta página y otra, o esta página y sí misma, ¿no? Para que hubiera un request, un objeto de request. Entonces, nunca va a cambiar, para este ejemplo en particular, nunca va a cambiar el valor. El valor se quedó en 1 porque fue la inicialización y de ahí no hay un conteo adicional por el ámbito que tiene, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo a este scope le cambio a sesión? En un nivel de sesión, que es un nivel más alto, ¿sí? ¿Qué sucede con las visitas continuadas, no? Aquí tenemos que empieza en 1, pero si le pongo en un refresh, 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 esto ya es un nivel de sesión, ¿ven? Ahora, voy a hacer uso de otro navegador, por aquí, para ver qué sucede en otro navegador haciendo esta misma petición, ¿sí? Voy a copiar la URL, la pego, ¿sí? Y vean, el nivel de sesión entre un navegador y otro no se comparte. Este navegador, este es el de Microsoft, creo que se llama Edge, pues este ya está en 10, 11, 12, y este es distinto porque es un nivel de sesión. Hagan de cuenta que cada uno de estos dos navegadores representa como un cliente distinto, entonces, por lo tanto, cada uno tiene su sesión por separado, ¿ven? Eso es cuando lo manejamos en un nivel de sesión. En el de request, por nada, o sea, en el request se quedaría en uno siempre. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede si en lugar de sesión, yo le cambio a aplicación. ¿Ok? En aplicación, este lo guardo, lo ejecuto, y vamos a ver, en el primero, que es en este navegador de Edge, aquí yo voy a ver que sí hay incrementos, ¿no? Porque a nivel de aplicación también hay un reenvío, ¿no? Un reenvío de... Y se mantiene un contador incrementándose en este nivel. Y voy a crear nuevamente una ventana para manejar otra petición a la misma URL. Vean, la copio y la pego. ¿Y qué sucedió? Vean, aquí tenemos que el scope para este... El de arriba es 8 y el de abajo es 9. El de 9 se siguió del 8, o sea, fue como otra visita más. Si yo aquí hago 10, 11, 12, 13, me voy a este navegador, le doy... El que sigue es 14. Si se fijan, aquí es la misma, el mismo identificador. Entonces, el ámbito más alto que nosotros tenemos es el de aplicación. El de aplicación se va a mantener dentro del servidor, mientras el servidor está levantado. Por supuesto, en cuanto yo apague mi entorno, pues ya se acaba el servidor, ¿no? Pero este manejo de la sesión, este manejo de un BIN a nivel de sesión es como para manejar diferentes clientes en diferentes navegadores, vamos a decir. Y cuando es de aplicación, es en todos, ¿sí? Desde cualquier navegador, la aplicación, mientras este BIN de aplicación, mientras no se destruya, ahí va a estar, va a existir, ¿sí? Este es muy persistente, ¿ok? Bien, entonces esas son las diferencias de los ámbitos. Ahora, vamos a ver el otro ejemplo que hay acerca del setCount, ¿sí? Si recuerdan, tenemos aquí, bueno, y entonces para qué nos sirve el request, ¿no? Si no hace nada, bueno, sí sirve, ¿no? Vamos a ver este otro ejemplo en el que hacemos un reenvío de lo que tiene hacia otra página. Vamos a copiar nada más esta parte. Todo lo demás es igual. Voy a copiar esto, ¿sí? Y aquí, en esta parte, lo pego. Vamos a hacer un ejemplo 2. A este le voy a poner nivel de request, ¿ok? Este va a ser mi nivel. Entonces, en la siguiente, en el ejemplo BIN 2, voy a crear un ejemplo BIN 2, voy a hacer la lectura de lo que tiene count, ¿ok? En el ejemplo BIN 2, voy a hacer un JSP que se llame ejemplo BIN 2, que es hacia donde se va, ¿no? Vean, aquí en el forward de este primero dice ejemplo BIN 2. Entonces, voy a crear a ese ejemplo BIN 2.jsp, ¿ok? Eso es básicamente lo que se va a hacer. Y en el ejemplo BIN 2, bueno, pues aquí vienen unas... Es toda esta página, pero además está una lectura de la fecha que va a aparecer ahí para que vean aquí otro elemento, ¿no? Entonces, aquí tenemos ejemplo BIN 2. Vean, este es... Lo importante es que este siga siendo el mismo identificador. En ejemplo BIN se llama CTR, tiene un nivel de request. En ejemplo BIN 2 es un CTR con un nivel de request. Vamos a quitarle esto porque es el paquete, no lleva el número 1, es paquete nada más. Pack, counter y pack, counter, ¿ok? ¿Qué va a hacer aquí? Simplemente me va a leer el CTR, getCount, y con este new date es para ver la fecha, ¿ok? Entonces, lo guardamos y vean, voy a ejecutar primero este. Aquí ustedes no van a alcanzar a ver nada porque de inmediato se va a ir al 2, dado que aquí hace un forward directo, ni siquiera espera una interacción de usuario ni nada. Con este scriptlet lo que se está haciendo es que se le va a aplicar el setCount. Y esto está a nivel de request. Aquí el request, la idea que tiene es que del ejemplo BIN normal se vaya al 2 y mediante el envío, o sea, el mensaje de request, esto se cambia, ¿ok? Entonces, lo voy a ejecutar y van a ver, apareció el 10. Y este 10 se mantiene, ¿no? Esta parte ya no hay ninguna otra cosa porque sigue siendo de request, pero se va hacia el 2, ¿ok? En el 1 aparecería un 1, pero aquí se va y se convierte en un 10. Aquí si le pongo, por ejemplo, 100, ¿no? Va a ser lo mismo. Yo setCount 10, ¿qué cosa hice? 10. Ahí está. Entonces lo ejecuto y vean, me va a aparecer un 100, ¿sí? Básicamente esto es porque antes de que se haga el envío, de hacer un forward, de que se viaja hacia otra página, se hace un cambio en la variable del conteo, se reasigna a 100 y entonces, como el que sigue está manejando el request, aquí en la lectura, pues va a mantener ese valor, el 100 que se puso en la anterior, ¿ok? Bueno. Y ya está. Y ya está. Y ya está.